Todo listo para el tan esperado encuentro nupcial de los personajes de Edith González y Ramiro Fumasoni en la telenovela Vivir a Destiempo. Es el momento para Alejandro más feliz de su vida, digamos, lograr el enlace con Edith, con Paula, ¿no? Y está muy contento por la situación. Digamos, ya su hija lo aprobó y pues la gente se va a poner contenta, creo. Pero el enlace fue truncado gracias a una llamada que recibió Alejandro al momento del enlace y que cambiará el rumbo de la historia. ¡Silencio, por favor! Sí, 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 no voy para allá. Gracias. En la Recaña tuvieron un accidente y parece, parece ser que están muy graves. Pabazteca.com, Armando Medina. Por favor no se pierdan Vivir a Destiempo, 9 y media de la noche por Azteca 13, todos los días de lunes a viernes.